¿Qué es la libertad de prensa? Correa es un dictador autoritario porque reprime, etc. Y todo eso se lo hemos dicho porque aquí no hay libertad de prensa. ¿Cómo lo pude decir? Es ridículo, las cosas caen por su propio peso. Lo que pasa es que usted debe conocerlo indudablemente. El poder mediático en Latinoamérica era superior al poder estatal, al poder gubernamental, al poder político. Se creían por encima del bien y del mal, por encima de las leyes. Ahora que se le aplica la ley, atentado a la libertad de expresión. Digan lo que le dé la gana. Antes eran los atentados. Atentado al Estado de Derecho, cuando querían imponer un Estado de Opinión. Atentado a la dignidad de las personas, cuando había un luchamiento mediático y no tenía que echar la cabeza para que no se iba a insultar. Atentado a la democracia, cuando querían someter a los gobiernos, poniendo ellos en la agenda política. Atentado al Estado, a su institucionalidad, cuando eran los que esculpaban, los que sentenciaban en titulares, no en los tribunales. Cuando eran los que querían legislar, los que querían gobernar. Ahora sí tenemos Estados de Derecho. Como ahora la ley es para todos, dicen que no hay libertad de prensa. No, ya no hay los abusos de cierta prensa. Porque yo estoy de acuerdo que una sana prensa es básica para la democracia. Pero una mala prensa es nefasta para esa misma democracia. Son nuestros pueblos que han despertado. Nos tocó estar en este rol de facilitadores y cumpliremos con ese deber, pero lo insisto. Y ha habido, sí, una coincidencia feliz de grandes facilitadores, grandes liderazgos, sanos liderazgos a nivel regional como Lula, como Dilma, como Cristina, como Michelle, como Evo, como Hugo. Y bueno, en una menor medida yo. Pero lo importante es que son los pueblos los que deciden cambiar. Nosotros debemos facilitar esos deseos de nuestros pueblos. ¿Y esa facilitación de esos liderazgos ha hecho que el pueblo hoy se empodere mucho más para garantizar sus derechos y para defender sus derechos, sus conquistas? Mire, como dijo Cristina, ¿por qué tenemos tanto apoyo? Argentina, el gobierno argentino, boliviano, venezolano, ecuatoriano. Porque por primera vez los gobiernos se parecen a sus pueblos. Nuestro pueblo es gente trabajadora, sana, honesta, digna. Y ahora tiene gobiernos sanos, honestos, dignos. Entonces, por supuesto, esos gobiernos están representando los deseos de sus pueblos y ayudando a construir esta nueva realidad en América Latina.